El mundo se divierte Navidad, noche de reyes, de esplendor y de alegría La humanidad se divierte, vale fiesta el corazón Mientras yo entre el bullicio solo voy con mi agonía Solo voy con mi tristeza sin saber dónde llegar No tengo hogar ni cariño, Navidad triste la mía Con copa de amargo llanto brindaré por Navidad Yo voy solo entre el bullicio, nadie ante mí se detiene Compañera es mi tristeza, mi pobreza y orfandad Ni aún la mujer que quiero a buscarme ya no viene Para que ella en mi pobreza no está su felicidad Me parece que esta noche de carnaval y de risa La gente de mí se ríe al verme solo llorar Por eso huyo de todo, escondiendo mi pobreza La tristeza y alegría no pueden juntas estar Me parece que esta noche de carnaval y de risa La gente de mí se ríe al verme solo llorar Por eso huyo de todo, escondiendo mi pobreza La tristeza y alegría no pueden juntas estar En la tristeza y alegría no puede contar